Oigan, vamos con Kimberly Flores y Edwin Luna, la pareja del momento. Oye, sí, que se cuiden Belinda y Nodal, ya den otro escandalito o algún chisme, aunque sea mentira, porque les están comiendo el mandado. La pareja escándalo, la pareja escándalo. Resulta que para quienes no sepan, les vamos a poner el antecedente, ¿no? Lo que viene siendo el antecedente. Este, esta chica, Kimberly Flores, entra a la casa de los famosos, al Big Brother en este momento latino de Telemundo, y resulta que pues ni tan tarda, ni tan, o sea, fue realmente muy breve y rapidito. Pues cuánto tiene la casa al aire, una semana. Apenas va un expulsado, ¿no? Apenas. Bueno, expulsada. Sí, sí, todavía no llevan, todavía ni se conocían, todavía entre mucho gusto, ¿cómo estás? Y ya ella andaba ahí masajeando los músculos de Roberto Romano. Ajá. ¿No? De uno de los actores que cabe destacar. También es que anda enseñando la carne todo el día. Bueno, pues el que no enseña no vendele. Anda todo el día sin camisa, todo el día anda sin camisa ahí en la casa, y pues yo creo que de ver se antoja, ¿no? Pero pues no, pues se les antojaría a todas, ¿no? Porque. Pues también Alicia Machado, ya le andaba haciendo un masajito. Y ya ves, Anaí, el que se le antojó fue Cristian de la Campa, pero ya la votó, ¿no? Ajá, sí, claro. Anaí, no la de Rebelde, ¿eh? Una de Acapulco y Chauro, una nada que verienta. Y luego. Ok. Estoy malo a veces, ¿eh? Eres cruel, eres malo. Perdón, dispénsame. Oye, no, entonces, y luego Jorge Aravena con Verónica Montes, ¿no? O sea, allá andan varios como ya queriendo darse amor, ¿no? Y cariño. Y entonces Kimberly, aún estando casada con Edwin Luna, este, de la tracalosa de Monterrey, ajá, pues anda ahí muy, muy suelta con Roberto Romano. Y esto ha generado que todos los medios en Estados Unidos no dan crédito. Entonces, por ejemplo, ya fueron a entrevistar a Edwin y Edwin dijo, bueno, a ver, a ver, yo no es que tengamos una relación abierta, no es que yo le haya dado un permiso de, ¿verdad? Pero tampoco la juzgo. Eso dice Edwin. O sea, si bien no le dijo, vete a masajear a un hombre que te topes ahí encuerado, en el programa, tampoco le puso límites. ¿Sí me explico? Yes. Bueno, eso es lo que dijo él. Pero que salió, yo no sabía que la mamá de ella es una metiche. Es como la mamá de Geraldine Bazán. Ándale, igual de metichona. O como de doña Chuy. Ajá. ¿Te acuerdas, doña Chuy? Que le echaba a Niurka. O la mamá de Nijares. O la mamá de Lucero, la mamá de Tatiana, la mamá de... De Yuri. De Yuri. Todas esas han sido mamás metiches. Ajá. Este, bueno, total de que esta mamá mechona sale y dice unas barbaridades, pero no en contra de Edwin, principalmente en contra de la hija. De, pues, sí. Diciendo que la hija es, este, pues que está con Edwin por interés. Ajá. Y dice, es que ella no lo quiere. Pero se desdijo, eso lo dijo hace como dos años cuando se iban a casar. Ah. Entonces, ahorita ya, creo que hasta disculpas le pidió a Edwin y le dijo, no, 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 no es interesada, no, no hagas caso de lo que dije. Si te quiere, si te quiere. Pero, de paso se lo pasó a refinar porque dice que la chamaca le ha llegado con moretones a su casa. ¡Sí! O sea, que la golpea. Eso dice la suegra. Pero, ¿tú crees entonces que si la golpea y va a ver esto de la casa de los famosos, ¿qué va a pasar con ellos? O sea, que ella no le tendría miedo de, 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 ¿no? Y... Veto a saber. Virgen de los frijoles. No me digas eso. Va a terminar divorciada, dice Silvia. Ahora, toquemos otro punto. Ajá. ¿Ejercicio de honestidad? ¿No será que si es un, un matrimonio abierto y él puede andar con él o la, o, 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 o lo que quiera? Ajá. Es duda. Es duda. ¿Tú qué crees? Ay, Dios, pues, no sé. Yo lo sé. Pero bueno, no me espanta lo del matrimonio abierto y lo de las parejas abiertas, pues, es, está como, como que despegando la idea, ¿no? Se está convirtiendo en algo cool, pero no sé, no sé. Ahora, por otra parte, en el programa de, de Fórmula Espectacular, dijeron que, que había un contrato. Sí. Sí, que tiene. O sea, que la obligaron en la producción. Que tienen un contrato entre la producción, Kimberly y Edwin. No que la obligaron, porque, pues, nadie entra obligado o firma obligado, pues, simplemente no entras, ¿no? Sí. Pero, pues, que le entraron al contrato, eso es lo que dicen en Fórmula, o en, en dónde. Sí, sí. Entonces, dicen que todo esto es actuado. Pero, ¿qué crees que esté, claro? ¿Quieres que te diga mi opinión? A ver. No creo. ¿Por? Porque, Big Brother no es así. Ok. O sea, la franquicia. Acuérdate que están replicando una franquicia. Ajá. O sea, si me vienen y me lo dicen, que Magda Rodríguez en su momento, la hermana de Magda, que tienen como este modus de operar, ¿no? Sí. En sus producciones y hacen este tipo de cuestiones, ¿te lo creería? Ajá. De Big Brother, no te lo creo. No te lo creo. Es una franquicia. Interesacional. Reglas. Es una franquicia internacional para empezar. Buscan muy bien los perfiles, ¿no? Exacto. Esta está necesitada de amor y este le sobra amor para dar, los vamos a juntar. Es que, a ver, a ver, espérate. Nunca mejor dicho. Tú lo acabas de decir. Es que es de verdad. Es que les hacen unos estudios psicológicos que ustedes no tienen una idea. O sea, para llegar a meterlos a esa casa, como es, insisto, una franquicia, hay todo un protocolo y todo un proceso. Y tú acabas de redondear perfectamente el tema. O sea, aquí hay, este, mira, te voy a poner. Bravo para el producto. Ovasión de pie. Porque justamente es eso. Buscan ciertos personajes y son a los que aceptan. Es que tienen personajes. Tienen a la villana, tienen a la gordita, tienen al que va a salir del clóset, que no sé quién va a ser. Tienen a la amargada, a la hispani. Ajá, tienen a la mala, tienen a la buena, tienen a la princesita, al galán, al antigalán. O sea, son personajes. Sí, los tienen completamente medidos y lo que hacen, esto es un experimento humano muy peculiar. Porque conociendo estos estudios psicológicos de ellos, entonces lo que hacen es mezclarlos y que el mundo arda. Y que ahí adentro hagan lo que tengan que hacer. No tan planeado. Pero el contrato, es que se notaría. Cuando la gente actúa para los escándalos, se nota. Mira a Lin May con el novio. O sea, se nota que el novio no es novio. Ah, que por cierto, ahora dice que quiere a Thalía de Madrina de los gemelos que va a tener. Entonces uno nota cuando es mentira, cuando todo es armado. Pues claro. Aquí no hay algo armado. No, no, no. Eso no es Big Brother, dice José Luis. Claro que sí, lo que pasa es que le cambiaron el nombre. Claro que sí, pero ¿quién dijo eso? José Luis. José Luis. Lo que pasa es que ya hay un Big Brother en Estados Unidos, ¿no? O sea, hay la versión en inglés. Y se iba a confundir. Y por eso le ponen la casa de los famosos. Pero claro que es Big Brother. Dice Ricardo Castañeda, amigo, amigo. Te mandé mucha información sobre lo que viene en Azteca 1. Ah, y ahorita la checo, Ricardo, para leerla y compartirla con los faranduleros. Muchas gracias, Ana, Anita, ya di mi like. ¿Y cómo andamos de likes auditoría en este momento? ¿Qué les parece? Mira, dice Austria Hernández, todos los realities son arreglados. Estoy en desacuerdo contigo, Austria. Tengo, eh, conozco mucha gente. Varios de mis amigos han estado involucrados en realities. Tanto en detrás de cámaras como en, eh, como parte de, de los participantes. Y yo te puedo decir que no. Lo que te puedo decir que sí sucede es que sí los manipulan. O sea, sí les mueven las piezas del ajedrez para que sean vulnerables. Para que den audiencia. Ya lo he contado en algún momento y lo puedo contar porque ha pasado muchos años y Mariana ya no está en TV Azteca. Mariana Vargas, que ganó la academia de los Estados Unidos. Hubo una versión así de como de la Miriam, como la de la Yuridia. Versión para los Estados Unidos. La ganadora fue una amiga de muchos años que se llama Mariana. Y a Mariana la conozco hace 20 años. Y entonces resulta que cuando ella entra al reality, pues la verdad es que Mariana tenía una vida bastante tranquila. Y entonces como que no hallaban dónde escarbarle, dónde hacerla llorar, dónde no. Y me acuerdo perfecto que a mí me habló la que era como la nana de, porque los dividen por nanas, ¿no? Como digamos una nana que tenían. Y esta nana me habla y me dice, oye, Alex, tú eres el mejor amigo de Mariana. Cuéntame sus secretos. Y yo claro que sí sabía. Algo turbio que le sepas. Claro, yo sí sabía sus romances, sus amores y desamores, pero es mi amiga. Y yo no los iba a revelar. Claro que se fue así, mira. Órale. Pero a lo mejor alguno a otro que le habló, si soltó prenda y si dijo. No, no le pusieron ningún ex novio ni nada por el estilo. Y entonces, ¿cómo la hicieron? Le llevaron a los papás. Le llevaron a los papás. Ah, bueno. Con eso sí le hicieron llorar. Pero entonces yo así de cuerno, ya me la sé. O sea, aún cuando yo era muy joven, como ya estaba en el medio, yo ya sabía que era lo que estaban buscando. Y sabía que yo no iba a soltar la lengua. O sea, yo no iba a traicionar a mi amiga. Diciéndole, fíjate que... Pues no, ¿verdad? Entonces lo que hacen, manipularlos. Eso es lo que hacen. Buscarles los puntos débiles y ahí escarbarles. Eso es lo que pasa. Mira, aquí de Balti dice saludos desde Macal en Texas. Mi marido ya es adicto a ustedes, me dice. Y ya va a salir el éxito. Y el producer, salúdenlo por favor. Él se llama Hugo Peña. Hugo, te mandamos un abrazo. Y tú, muy bien. Lo mejor que has hecho en el 2021 es volverte seguidor de este canal. Esas adicciones sí las queremos. Muchas gracias, mi Hugo. Saluditos hasta Macal en Texas. Y se tenía que decir y se dijo. ¿Cómo de que no? ¿Verdad? Ajá. Dice la Lofer. Se me hace que son abiertas sus relaciones. Ella puede comer a un chico. Y Edwin puede comerse a un chico o una chica. Bueno. Eso lo dijo la Lofer. Ay, la Lofer. Ay, échale la culpa a la Lofer. Alguien.